Con pensamientos de un sabio vivió siempre desde niño Con la junta y el arado quería cambiar su destino Se dio cuenta que la siembra era trabajo perdido Debajo de aquel ensino siempre se pone a pensar Casi no había trabajo y daban ganas de llorar Como era un gallo de estampa la crisis supo aguantar Pero los tiempos cambiaron siempre pensó Muy arriba Tuvo amigos poderosos que le cambiaron la vida Te decían el niño sabio por su gran sabiduría Pero al correr de los años El niño sabio volvió Todo un hombre hecho y derecho A sus padres visitó en su avioncito blindado A la palma regresó Hoy vive con su familia Disfruta de su riqueza Ayudando al campesino Ayudando al campesino también A varias empresas Gracias Gracias a aquel niño sabio Que cortó varias cabezas Todos los que viven Lo admiran Y lo protegen Aquel que fue niño sabio La gloria Se la merece Porque ha arriesgado su vida Para ayudar a su gente La gloria Gracias.